Sí, la verdad que poca convocatoria, pensé que la gente se iba a arrimar más porque yo creo que a la gente de juventud, la comisión actual no le falló, no le fallamos nunca y que por ahí nadie se anime a venir o a lo mejor, como decía Beto, siempre es así, que por ahí no se animan y a lo mejor está gente que no sabe qué hacer, si entrar o no entrar. Así que bueno, pasamos un cuarto intermedio, a ver si nos comprometimos todos los que vinimos a traer por lo menos uno más cada uno o dos, para ver si el lunes que viene podemos concretar la asamblea. ¿Son tan drásticos los pasos a seguir, Gustavo, de lo que decía Beto Cedi recién? ¿Drásticos en qué? ¿En el sentido de que si nadie agarra tendrán que entregar la llave? Sí, sí, es así, Raúl, no hay forma. O sea, el apuro nuestro de la comisión actual es por el fútbol, que se pasan los días y bueno, las otras disciplinas están trabajando normal y pueden trabajar, te diría que sin comisión directiva porque tienen su propia comisión, se autosubcentran, así que ese no es el problema, pero bueno, no sé cómo son los pasos a seguir reglamentariamente, pero... ¿El balance dentro de dos semanas, dijo el tesorero, estaría? Sí, sí, el balance estaría y en jurídica ahora están de vacaciones, pero a principios de marzo está todo el día, así que no habría ningún problema. Sí, sí, el club no tiene deuda y la única obra que se puede decir que quedó sin terminar, que están todos los materiales comprados, son los baños del estadio, unificados con el poliportivo, que serían los baños para todo el poliportivo y el estadio, que están los materiales comprados, lo único que faltaría es la mano de obra, que por ahí a lo mejor yo, invitando a los mismos chicos que estamos, lo terminamos en un empujón de afuera, si quisiera la comisión entrante, por supuesto. Lo demás está todo al día y todo pago y no debe nada el club, pero sí necesita urgente de gente que se haga cargo del club por el fútbol, para empezar a participar de la liga. De las personas que había estado hoy aquí, ¿hubo un par, cuatro o cinco que están en condiciones de seguir? Sí, sí, como decía Beto, capaz que hay siete u ocho, porque había algunos que eran no, pero sí, o ni. Así que bueno, esperemos que el lunes que viene podamos concretar la comisión, hacer la comisión y que el club siga por el sendero que tiene que seguir. El llamado entonces para el próximo lunes, el horario es el mismo, las 22. Creemos que el próximo lunes, nuevamente vos reiterás, hincha juventud, que se acerque, que bueno, que no, que una lástima que el club, con los dos buenos años que ha pasado, no siga recorriendo el mismo camino, no porque nos vayamos de la comisión no vamos a quitar el apoyo, al contrario, vamos a apoyar más, de afuera siempre es más fácil apoyar. Lo que sí vemos es que necesita un recambio de la forma de pensar, de la gente, de que entre gente nueva, como decía Beto, gente más joven por ahí, que tiene otras ideas, que quiere hacer otras cosas y que va a contar con el apoyo de todos los que estamos siempre en el club.